hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a la cocina de lola hoy estamos preparándoles una deliciosa receta que les habíamos prometido desde hace tiempo en la página de facebook la cocina de lola es el mole de olla pero por razones de que estaba el clima muy caliente no lo habíamos podido preparar sigue caliente el clima pero a la familia se le sigue antojando el mole de olla entonces vamos a prepararlo aunque estemos con este calorcito vamos a prepararlo y esperamos que les guste nuestra receta del día de hoy miren aquí tengo tres libras de chamorro de res o chamberete conocido en otras partes de méxico como chamberete o chamberete es tres libras o un kilo y medio únicamente lo estoy poniendo a cocer con un trocito de cebolla tres dientes de ajo y tres hojitas de laurel pequeñas voy a dejarlo aquí a cocer por aproximadamente dos horas hasta que la carne ya sea hablando un poquito y podamos ponerle los demás ingredientes y ya saben los demás ingredientes se los voy a ir listando conforme los vayamos utilizando si por alguna razón se omitó alguno ya saben que siempre pueden encontrar en la descripción del vídeo toda la lista completa de los ingredientes así es de que vamos a poner a cocer nuestro nuestra carne y a esperar a que se cosa vamos a dejarla aquí por dos horas y nos vemos en un ratito una hora y media después mi carne ya se ablandó y ya está lista para agregarle las verduras estas son las verduras que yo voy a usar ustedes pueden usar las verduras que sean de su elección yo en esta ocasión estoy usando elote que corte en trozos zanahoria que corte también ya en trocito voy a usar también papa y voy a usar calabacita recuerden que la cantidad de verdura o de vegetales es a gusto de cada quien yo en esta ocasión estoy usando una zanahoria que estaba bastante grande estoy usando dos papas y una calabacita que estaba también muy grande y más tres elotes hasta ahorita esto va pintando o va viéndose como un caldo de res así simple pero ya verán la terminación que le vamos a dar para que esto se convierta en un delicioso mole de olla vamos a ir agregando las verduras que son más duras por ejemplo el elote es lo primero que va a ir a la olla para que se ablande lo voy a dejar hervir por aproximadamente unos 10 minutos y después de esto voy a agregar la zanahoria ya mientras mi verdura se está cociendo le acabo de echar los elotes apenas voy a esperarme un poquito más que se ablanden para ponerle el resto de la verdura aquí en un sartén con un poquito de aceite voy a comenzar a dorar un trozo de cebolla dos dientes de ajo y tengo también aproximadamente 20 chilitos puya que son picocitos pueden usar guajillo si no les gusta el picoso pero en esta ocasión yo lo voy a hacer así porque a mi esposo le gusta que quede picocito entonces voy a usar de este puya son aproximadamente 20 voy a hacer una salsa con estos chiles ustedes pueden ponerlos en agua e hidratarlos pero a mí me gusta siempre guisarlos así un poquito dorarlos en un poquito de aceite siento que esto realza mucho el sabor del de las comidas entonces prefiero hacerlo así aquí voy a continuar añadiendo las zanahorias también que son las más duras voy a ponerlas todas enseguida cinco minutos después voy a agregar las papas y al final la calabacita que es lo más blandito ahora sí ya que el chilito se doró miren voy a ponerle agua ahora sí para que se hidrate bien y poder molerlo recuerden que es sólo una pasadita apenas unos 40 segundos en lo que se torne más oscuro porque si no se nos quema y nos amarga vamos a dejarlo aquí que hierva un poquito para que se ablande y poder molerlo ahora sí vamos a agregar las papas y de igual manera como con las zanahorias vamos a dejarlas que hiervan por unos cinco minutos y ya al final agregamos la calabacita que es lo más blandito y es lo que más más rápido se cose también vamos a moler el chile ya lo tengo aquí en el vaso de la licuadora con el ajo la cebolla y con la misma agua que le puse para hervirlo con esa misma agua lo voy a moler vamos a ponerle agua lo tapamos y está un poquito caliente vamos a ayudarnos con un trapito para no quemarnos vamos a molerlo ya que molí la salsa que hice voy a agregarla aquí toda y colándolo para que no se le vaya ningún pellejito y resulte desagradable al momento de estar comiendo esto va a seguir hirviendo recuerden que todavía no le pongo la calabacita pero eso no importa vamos a dejarlo ya que vaya hirviendo miren nada más que colorcito tiene esto ya nada más que rico la carne ya está bien blandita las verduras también ya al final solamente vamos a rectificar con un poquito de sal pero ahorita le falta uno de los ingredientes estrella para esta preparación que es el de pasote voy a colocar aquí unas hojitas de pasote y esto es lo que va a realzar el sabor de este caldo vamos a dejarlas ahí para que se vayan también soltando todo su sabor en lo que el caldo está hirviendo vamos a cubrirlo nuevamente antes de agregar la calabacita ahora sí ya por último vamos a agregar la calabacita que esta no le va a tomar más de dos minutos de estar lista esto ya agarró todo su sabor miren nada más que rico y qué color también lleva unas cositas que se hacen de masa les llaman en algunas partes cucuruchos esto lo lo indica la receta original se agregan aquí para que se vayan cociendo si ustedes quieren agregarlo también pueden hacerlo si no pueden omitirlo sin ningún problema también un ingrediente extra que lleva el que el mole de olla es una especie de de tunita así chiquita agria llamada choconostle pero yo desafortunadamente aquí no la encuentro pero si ustedes donde viven pueden comprarla no duden en agregarse la les va a completar su su platillo ahora sí ya vamos a esperar cinco minutos nada más y esto va a estar listo para servirse este es nuestro resultado final miren aquí tenemos ya el platito servido vean nada más que rico ahora sí vamos a ponerle cilantro así es como me gusta a mí acompañarlo ustedes si no si no les gusta por supuesto que pueden omitirlo sin ningún problema cebollita vamos a ponerle también aguacate en cuadritos un poquito de limón y para acompañarlo yo hice unas tortillas recién hechecitas calientitas miren nada más que rico ahora sí este es nuestro resultado final espero que les guste mucho nuestra receta del día de hoy que se animen a prepararla en su casa ya saben no olviden suscribirse si les gustó el vídeo regálenos un like y déjenos un comentario aquí abajo y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y